Es sin duda una de las mejores noticias de la semana, el anuncio oficial de Darksiders 3. THQ Nordic nos confirmaba por fin la tercera entrega de la saga de acción y lo hacía tan solo unas horas después de que se filtraran las primeras imágenes. En esta ocasión controlaremos a Furia, la hermana de los cuatro jinetes del apocalipsis, un nuevo personaje que irá equipado con un látigo y utilizará la magia. Nos enfrentaremos a los siete pecados capitales y sus sirvientes. La historia transcurre en paralelo a la de Darksiders 2. Esta tercera entrega estará en manos de Gunfire Games, un estudio formado por antiguos empleados de Vigil Games, creadores de la saga. Llegará en 2018 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Para celebrar este anuncio han lanzado en digital para Play 4 y One las dos primeras entregas de la saga por un precio de 19,99 euros. Y esto que veis es una de las novedades que nos traerá el primer DLC de Breath of the Wild. Se llama la senda del héroe y es un sistema que registra nuestros pasos por las tierras de Hyrule durante las últimas 200 horas de juego. Funciona de manera retroactiva, así que también podréis ver vuestro itinerario hasta la fecha. Es uno de los añadidos del primer contenido descargable que nos llegará este verano para Switch y Wii U a un precio de 19,95 euros. Además del sistema de tracking que acabamos de ver, incluirá el Santuario de la Espada, un nuevo entorno con más enemigos compuesto por 45 salas. Este descargable tendrá también un nuevo modo difícil y la llamada Máscara Kolog, que permitirá encontrar antes localizaciones Kolog en el juego e incluirá accesorios basados en personajes icónicos de la saga. Por último, el DLC añadirá un cofre escondido por Hyrule, que permitirá desbloquear el teletransportador para acelerar los viajes. Breath of the Wild es sin duda una de las claves del enorme éxito que está teniendo Switch en el mercado. Nintendo está convencida de que no es un fenómeno pasajero, por lo que sus previsiones para la máquina son optimistas. El presidente de la compañía asegura que esta mezcla de portátil y sobremesa tiene potencial para alcanzar la popularidad de la primera Wii, consola que consiguió colocar más de 10 millones de máquinas en todo el mundo. Para que el tirón continúe, el fenómeno tendrá que alimentarse de nuevos títulos. En los últimos meses se ha rumoreado la existencia de un RPG de Ubisoft para Switch que uniría el mundo de Mario con los Rabbids, los travisos conejos de Rayman. Esta semana Kotaku nos confirmaba que es real. Este medio asegura que ha recibido material fiable del juego, aunque no lo puedan mostrar porque así se lo han pedido sus fuentes. Lo que sí nos cuentan son detalles del futuro juego. El combate utiliza turnos, hay algún tipo de multijugador local para dos usuarios y habría al menos 8 personajes jugables, Mario, Luigi, Yoshi, Peach y 4 Rabbids disfrazados de esos personajes de Nintendo. El lanzamiento estaría previsto para agosto o septiembre. Según Kotaku, sabremos algo más de este juego durante el E3. Y Sony ya ha anunciado que celebrará su conferencia de la Feria de los Ángeles el 13 de junio a las 3 de la mañana hora española. Serán las 8 y media de la tarde en Venezuela, 8 de la tarde en México, 10 de la noche en Argentina y 9 de la noche en Chile. Es el mismo horario de los últimos años. Gran Turismo, Sport, Uncharted, The Lost Legacy, Detroit, Become Human, Days Gone, God of War o Spider-Man podrían compartir espacio con el nuevo proyecto de Sucker Punch, el juego de Hideo Kojima Death Stranding o una nueva colaboración con From Software. La que tendrá un E3 tranquilo es Lara Croft, porque parece que finalmente la continuación de sus aventuras no se presentará en la feria americana. Esta nueva entrega, titulada en principio Shadow of the Tomb Raider, no ha sido anunciada oficialmente. La información llegó a través de una filtración en Reddit el pasado mes de noviembre. Ahora la Community Manager de Tomb Raider confirma a la web de aficionados de la saga Turning Point que no habrá anuncio de nuevas entregas en este E3, pero que sí tendremos noticias en algún momento de este año, así que ya se especula con la Gamescom. Y así luce el primer tráiler de Code Bane. Este juego de acción y rol de los creadores de God Eater está previsto para 2018. No sabemos en qué plataformas, porque en el vídeo solo se dice que estará disponible para las principales consolas domésticas. Utiliza el motor Unreal Engine 4. Los jugadores asumirán el papel de apariciones, seres que han nacido de las cenizas de un planeta caído en desgracia. Han sacrificado sus recuerdos a cambio de mantener su humanidad a base de consumir sangre. Ellos llaman Bane a su hogar y el objetivo está claro, escapar de este infierno. Remedy Entertainment, padres de Alan Wake y Quantum Break, están embarcados ahora en un proyecto multiplataforma conocido bajo el nombre en clave de P7, su juego más ambicioso hasta la fecha, según ellos. Esta semana hemos conocido que 505 Games será su editora. Aporta 7,7 millones de euros a este proyecto, del que se llevará el 45% de los ingresos derivados de las ventas. P7 será un juego de acción en tercera persona con tintes cinematográficos. Es uno de los muchos youtubers que en los últimos días se está quejando del cambio en las normas de la plataforma con respecto a la monetización de ciertos contenidos. Lo que ocurre básicamente es que ya no pueden hacer dinero con juegos como por ejemplo los de la saga Call of Duty, porque YouTube no permite que contenidos inapropiados, como consideran por ejemplo las temáticas bélicas, reciban campañas de publicidad. Así que la caída en los ingresos de estos youtubers está siendo importante. Esta nueva medida de la plataforma de vídeos, que también se extiende a otras temáticas como el racismo o el sexo, hace que no pocos youtubers se planteen reenfocar sus canales para ofrecer contenidos de otros juegos. Pero claro, no es fácil después de haber pasado años y años trabajando en una audiencia específica. Hasta aquí el repaso a las novedades que nos deja el mundo del videojuego. Nos vemos la semana que viene con mucha más actualidad y ya sabéis que día a día podéis estar informados en la página de Vandal en Facebook, Twitter y YouTube. Gracias por estar ahí y mientras tanto, como siempre ya sabéis, ¡a jugar sin parar! VAMếng H ruido orgasmo. VAMO 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 gewim H 수iko a ti. Gracias por ver el video.